Todos nosotros los sacerdotes pertenecemos al obispo, a una diócesis, en este caso al arquidiós de Cuenca. Pues justo aquí tengo el nombramiento y que retiré como párroco de la vicaría de Girón. Pues he estado aquí en Paute desde el 12 de octubre del 2013, cinco años, nueve meses. Y el obispo ha creído conveniente que vaya a servir a partir del 12 de julio, que será la posesión. He aceptado con alegría, es un nuevo reto, un pueblo que no conozco, iré conociendo poco a poco. Yo serví como vicario del Cantón Santa Isabel, cuando vine estudiando en Italia, ahí estuve un año, pasito pasaba por allá. Y ahora toca servir en este Cantón. Espero hacerlo de la mejor manera. Y lo importante es ir conociendo y continuar el trabajo del Padre Víctor Cabrera. Y seguir fortaleciendo ese compromiso hacia el encuentro con Dios. Tengo un criterio equilibrado, ya que la Iglesia tiene sus doctrinas, sus lineamientos. Pero lo más importante es que haya un trabajo equilibrado con todos. Porque aquí la Iglesia no es derecha, no es izquierda, sino que es la Iglesia única fundada por Cristo. Y lo importante tiene que ser el equilibrio entre lo que es el aspecto social y también el aspecto espiritual. Pero yo me enfoco más en el aspecto espiritual porque el acercamiento a Dios hará que nos comprometamos mejor, vivamos como hermanos. Y pienso que aquí no hay derecha, no hay izquierda, sino que hay una sola línea que es de Jesucristo. Jesucristo que vino a servir a los pobres, a los ricos, a anunciar el mensaje de salvación. Por allá va, no soy de esos que estoy por un lado o por otro lado. Y además iré a servir a todos. Para mí son mis hermanos, es un nuevo reto. Sé que es un pueblo muy religioso, un pueblo de personas muy católicas. Iré a fortalecer la fe, ese era mi trabajo fundamentalmente. Sí, fui a conocer la Iglesia, el Señor de Girón, el convento. Sí, yo veo que todo pueblo tiene su historia, su idiosincrasia. Tiene todo pueblo de buen y de mal. Aquí he visto un pueblo, quizás no conozco a la gente, pero iré viendo. Todo pueblo es bonito, sino lo importante es anunciar el mensaje de Cristo a todos. Y eso es lo importante de ahí. Pues he escuchado comentarios de un pueblo muy religioso. Porque hace años, yo fui nombrado párroco de Girón, hace años. Yo fui párroco de la Víctor del Porteto, el Cumbre. Monsa Luna me nombró párroco de Girón, cuando renunció el padre Luis Gavilanes. Entonces, luego algo pasó, se arrepintió y no me fui. Pero la vida es así, ahora ha tocado ir a servir y lo haré con mucho gusto. Conozco un poco la fiesta de los toros, la religiosidad. También cuando estuve en Cumbre de Párroco y visitaba todos los años en Nueva York, tuvimos una comisión, un comité del Señor de los Milagros en Ocino. Ahí veía en Territábalos de Girón, que también son muy organizados. Y que bueno, también daremos servicio a ellos allá. Motivaremos esa religiosidad que fortalezca tanto allá como acá. Y formamos un comité en Ocino, y todos los años realizábamos la fiesta allá. Y eso era muy bonito porque se rescataba toda esa cultura. Imagínate, con floreros, maceteros. Lo único que nos faltaban los caballos, los escaramuzos, y nos faltaban los cuetes, porque los bomberos de allá no permitían. Pero teníamos todo. Y espero también ahora, en Girón, poder servir con todo el cariño y respeto allá. Espero cada año irme por allá, visitar, y también tener una fiesta del Señor de Girón allá. Especialmente para que así no pierda la identidad, las costumbres de Girón. Bueno, yo estuve también en Párroco de Baños durante siete años. Baños también es un pueblo muy fiestero. Hay mucha religiosidad popular. Lo importante aquí yo veo que eso hay que mantenerla. El documento de Puebla dice que debemos purificar algunas cositas, ir mejorando. Porque toda fiesta tiene tres objetivos grandes. Primero, toda fiesta tiene que fortalecer la fe, el compromiso con Dios. Es fundamental de su lado, primero. Lo segundo, fortalecer la unidad en la comunidad, en el cantó. Y tercero, rescatar los valores culturales tradicionales. O sea, si allá teníamos que trabajar, y qué bueno que haya fiestas, y qué bueno también que se mantenga esa fe viva. O sea, eso da vida. Yo soy un campesino, crecí en un hogar cristiano, lleno de fiestas. Llevo eso en mí, y qué bueno ya poder también alimentarme de eso, fortalecer también mi fe y mi compromiso. Porque un saludo para ustedes, ustedes son parte de Girón, y yo voy a ser uno más de ustedes, y serviré tanto en Girón como también lejos del país. Porque es mi tarea de anunciar el mensaje de salvación de esta religiosidad, de esta fe, que crezca tanto en los de Girón como también en los que están fuera. Y espero también allá dar lo mejor de mí, mi experiencia, mi trabajo. No soy un ser humano perfecto, con errores y aciertos, pero daré lo mejor de mí. Y lo mejor de mí será que nos acerquémonos más a Dios. Ya estaremos por allá, invitamos para el 12 de julio, será la posesión, la misa de las 5 de la tarde. Espero ahí conocerles y comenzar a servir a ustedes. Dios les pague y muchos saludos a ustedes.